Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Últimas noticias de la hinchada más grande y fuerte de todo el mundo. Gracias por ver el video. Este y todos los jueves 7pm en el medio que une a los latinos. Al Cierre Radio. Rincón Crema. 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 músico, empresario vive en Nashville Tennessee, la tierra de Elvis Presley música total, no se lo corre por su buena sino por todas las calles donde está él es Andy Chia, él tiene algo importante que contarnos, sí, le espero que lo escuchen atentamente y al final colabore Andy, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, amigo, tú sabes, súper, súper bien estamos con la posibilidad aquí de, gracias a Dios de unirnos bajo bajo la batuta de universitario de deporte, que solamente la U nos puede unir a pesar de los diferentes lugares que podríamos nosotros estar en este momento Qué chévere, y para la gente que no te conoce ¿nos podrías contar un poquito acerca de ti? O sea, no de un lado del club, porque ya te voy a escuchar, sino ¿qué tiempo tienes acá? ¿desde cuándo sigues a la U? ¿para que tengas un pequeño background de ti? Bueno, valga la redundancia Yo tengo aquí casi un poquito un poquito menos de 20 años llegué a la ciudad de Nueva York como en los 1998 un poquito más de 20 años que tan rápido se pasa el tiempo entonces tenemos la posibilidad de se puede decir de estar yo y mi familia en diferentes estados como Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles y ahora Nashville realmente me encanta Nashville me dedico mi trabajo principal es la venta de vehículos nuevos con Jeep soy el manager de de autos de ventas en el área de los latinos pero también no dejo mi hobby que se puede decir es escribir componer música componer la salsa componer diferentes diferentes géneros de música como reggaetón como rap trabajando con algunos diferentes artistas detalle internacional como también detalle nacional de Perú desde aquí desde Nashville de Tennessee como tú sabes es la ciudad de la música de los Estados Unidos no meramente como Miami o New York o Los Ángeles porque ahí es un poquito más música latina pero aquí en Nashville es la música que puede decir la música de Estados Unidos la que corre por las calles y cuéntanos ¿cómo así o sea vives tiempo en Nashville al igual que yo en Columbus es un lugar menos latinizado como es Miami quizás en Sudáfrica de California entonces imagino que por tu trabajo tampoco tienes el tiempo de estar informado todo el tiempo de lo que pasa en el Perú o en otros lugares pero ¿cómo así que ahora la idea de hacer algo por la luz ¿de dónde nace ese bichito que dice yo salté en las tribunas yo guerrío por las calles ahora por más de lejos no dejo de ser un guerrero y quiero hacer algo por mi equipo claro yo el amor de la U nace desde el vientre de mi madre ok toda mi familia a pesar que son morenos de raza negra pero del norte ok muy diferente con lo del sur entonces toda mi familia son de la U tuve la oportunidad también de un tío que casi iba a llegar a jugar por la U pero desafortunadamente falleció antes de llegar a la U entonces el amor de la U está de familia de se puede decir serera de familia en familia de generación en generación pero claro bajo lo que está viviendo la U lo que sucede con el club uno de aquí desde lejos puede ver lo que le pasa al club con la corrupción con lo que se puede decir las cosas mal habidas que han habido de los antiguos socios también porque recuerda que el problema que tiene la U en estos momentos se llama los ex dirigentes conllevaron que la U esté como esté entonces me nace la idea de como siempre escribo canciones de hacerle una canción a la U y bueno y ahorita mismo estamos elaborando ese tema en el Perú con artistas muy reconocidos como Julio Andrade como Chile y Perraguirre como el Caballito entonces tenemos la oportunidad de ayudarlo y hacer algo para la U para el Universitario de Deportes la canción se profesora como sea contigo sale a fin de mes hay un trabajo previo que yo como conversaba en el programa de Fito comentaba que el trabajo previo por más de que esto puede ser gestiones para que se invierta quizá el 25% de todo el costo de producción que es grande sigue habiendo algunos gastos como que los músicos se puedan transportar por ejemplo de San Martín a Miraflores o una comida en camino o quizás a un cable cosas que siempre pasan en producción entonces yo creo que hasta antes de que salga el tema muchos de los hinchas de la U que estamos en Estados Unidos nos deberíamos meter la mano al bolsillo y quizás yo a mí cuando me el chueco me dijo crema hay esto colabora no pensé más no pregunté más no importaba quién era no importa quién dije esto para empezar yo creo que antes de que salgan muchos en el extranjero que podemos un poco más que los del Lima quizás deberíamos hacerlo pero una vez que esto salga como la gente el hincha normal de a pie como puede colaborar supongamos que no tengo trabajo no me quedas a la plata tengo un niño pero si hay forma de que se también pueda apoyar explícanos cómo podrían apoyar ahorita mismo estamos haciendo un plan estratégico para poder elaborar el tema a diferentes medios sociales como Facebook como Instagram entonces si la persona no tiene o no puede ponerse la mano al bolsillo hay diferentes diferentes maneras de poder aportar a este a este proyecto que dicho valga el paso es un proyecto del grupo que está aquí en Estados Unidos que se llama Hinchas Cremas Somos Uno que en la cual también seguramente tú eres parte entonces nosotros nos hemos puesto con el con el la primera opción de hacer por la U algo diferente no importando de dónde somos de qué ciudades somos como Hinchas Cremas Somos Uno ahora si una persona no tiene los medios para ayudarnos económicamente lo que sí le pedimos es que nos ayude en postearlo en publicarlo en sus redes sociales también en suscribirse en el canal que tenemos nosotros que es muy fácil ingresar que se llama tu musica crema punto com y en la parte de abajo se tienen que ver la pantallita de YouTube nos pueden comenzar a ayudar con eso porque necesitamos alcanzar los mil suscriptores antes del fin de mes entonces a eso estamos avanzando yo digo Wilder somos tantos millones de hinchas y yo creo que mil hinchas que se puedan suscribir en la página web es una cosa minúscula entonces esa es la manera como ellos nos pueden ayudar no sé si me escucha muy bien si, si, se te escucha bien entonces esa es la forma como ellos nos pueden ayudar Wilder para que si no tienen como ayudarnos económicamente porque recuerden es una producción que los hinchas crema somos uno estamos haciendo a favor de nuestro club de una manera estratégica diferente con una salsetón como una salsatón tiene salsa y un poquito de reggaetón nos están viendo hay gente de diferentes lugares Krista ¿cómo estás? saludos espero que en Miami también puedas aportar escribir y apoyar a la U como lo hemos hecho varias veces cuando hemos estado ahí compartiendo la gente manda saludos se van conectando así que creo que esto va a ser un éxito una vez que salga la canción una vez que comience esto a generar ¿qué es lo que piensas hacer con los fondos? mira Wilder nosotros me parece que lo hemos explicado nosotros ahorita estamos primeramente enfocado a que este proyecto salga ¿correcto? porque uno no puede hablar antes si no hay un después entonces estamos enfocados por la manera de que si las cosas que hay que hacer estratégicamente para la U a veces no hay que tirar mucha como se dice mucho bla 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 si no hay que hacer las cosas estamos enfocados jugando este proyecto enteramente para que sea un éxito y de esa manera después de ahí hacer las cosas que todo el mundo sabe que todo el mundo hincha crema que todo hincha crema sabe de lo que pasa con la U no es no es tanto que hay que decirlo porque la gente ya sabe a eso me refiero Wilder claro lo que sucede es que de repente o sea cada programa tiene un público diferente de repente a mí me sigue gente que me conoce en Chelaú que no solo tengo amigos en Japón y en Europa y de repente es el primer contacto que tienen contigo entonces yo quiero que este programa sea un bridge o perdón un puente con ellos para que puedan entender lo que van a hacer entonces por más que este tema hemos conversado tú y yo varias veces si por lo menos podrías darle un pequeño update de qué es lo que necesita el club o por lo menos qué es lo que piensas para que la gente no se entienda claro ahorita mismo en la U hay miles de grupos ¿ok? Embajador está Justicia para la U están Pasión Tribunera etcétera 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 nosotros lo que queremos hacer con esta canción Wilder es generar un momento de pertenencia de que el hincha haga suya esta canción que se viene ¿ok? porque recuerda cuando nosotros hacemos este proyecto conjuntamente con los cantantes los productores de música los músicos porque se les tiene que pagar ya se les pagó a algunos se les tiene que pagar a otros es para eso para acercar al hincha como nosotros que estamos en el extranjero para que puedan saber que no estamos con los brazos cruzados sino que estamos haciendo cosas que quizás en su momento piensen bueno una canción una canción más no no pero es una canción diferente porque una canción para servicios del club que va a servir ¿por qué no? en el futuro ayudar en el lado judicial como sabemos todos los problemas esta es la razón por la cual estamos haciendo este proyecto Wilder un saludo a nuestros hermanos del Piajón del Norte que nos están viendo un fuerte abrazo estamos cerca justo conversamos con él cuando nos podemos reunir todos en una convención o algo así que se usa mucho en esta parte de Estados Unidos cuéntame un poquito de la letra ¿cómo así empiezas a trabajar con la letra? ¿algún día te despertaste inspirado y dijiste que no es que esto va o te sentaste a pensar cuéntanos un poquito ¿qué conoces para componer? ¿de dónde sale la idea? yo siempre escribo canciones pero la canción que hice para la U es algo diferente porque yo desde pequeño también tuve el sueño no se concretó por diferentes formas o diferentes maneras de jugar por la U como te digo mi familia es una familia futbolera tuve la oportunidad de estar en las divisiones menores en la U pero me tuve que venir aquí a los Estados Unidos ¿ok? entonces también he estado en el estadio ¿ok? he tenido la oportunidad de estar en el Olo Fernández he tenido la oportunidad de estar en el Nacional gritando como un loco celebrando el gol de la U entonces la canción eh nace del corazón de uno para expresar el sentimiento y alegría que uno siente cuando uno es de universitario de deporte entonces me levanté un día comencé a escribirla ¿no? eh realmente la canción está súper bien no te puedo dar un adelanto porque no queremos que la como te dicen la puedan la puedan la puedan explotar explotar por allá porque se viene algo lindo y bonito pero créanme la canción está muy linda eh con los colores cremas en el alma comienza así con esa garra en la piel de las tribunas a las canchas gritando un gol por doquier comienza así la canción bien creo que todo muy bueno Juan pero en el frente lo que has escuchado un poco lo que está hablando Candy cuéntanos qué piensas con Michel que recién tienes pocos meses fuera de tu país y fuera del estadio eso es lo que te gusta hacer en Perú bueno claro es un cambio muy o sea muy bueno para mí para mi familia pero de todas maneras siempre se extraña Perú y se extraña también pues eh bueno lo veo por internet pero no es lo mismo como ir al estadio y ver a la U jugando ¿no? es diferente pero igual no importa ir lejos igual uno uno grita el gol ¿no? el mismo partido el gol igualito ¿no? o sea siempre uno está atrás de la U y siempre hay que estar ahí así que vamos con todo con la U Andy ¿nos puede contar alguna anécdota tuya en el estadio en la tribuna o con sus amigos en Lima? normalmente normalmente cuando tenía 16 años nosotros comenzamos yo y mi hermano Gemelo comenzamos el grupo de los telúricos que todavía existen en el cono en el cono norte porque nosotros pudimos unir hacer algo que quizás en ese tiempo porque en ese tiempo había un grupo de pandillas en diferentes barrios antes de las barras eran las pandillas ¿correcto? pero nosotros por el amor a la U o por la creencia de la U de que somos hinchas de la U pudimos unir a más de 20 barrios que en el pasado en la historia a través de la historia se tenían bronca y todo eso se diluyó por amor del universitario de deporte eso es lo que pudo haber lo que lo que hizo el universitario de deporte algo que ni los policías número uno que ni las autoridades autoridades del gobierno pudieron hacer en ese tiempo pero lo hizo la U de una manera diferente ¿por qué? porque logramos poner la paz de los barrios estamos hablando en la avenida universitaria la gente de libertad el pacífico la huaca la gente la gente de callao de Santa Rosa la gente de huayca todo todo es la gente de Antares la gente de Trebo la gente de toda esa zona que logramos unir bajo la U eso es una de las cosas que se me marcó porque algo que no se podía hacer tratando de tener las paces de diferentes grupos si lo pudo haber hecho el amor al universitario de deportes y crecimos de una manera a los 16 años ya batuteamos prácticamente un grupo de más de 2.000 muchachos que unidos íbamos a Lolo Fernández que en ese tiempo estaba Lolo Fernández 94, 95, 96 ¿correcto? y también tuvimos la oportunidad de celebrar campeonatos con la U hasta el día que decidió mi papá traerme a mí y a mi hermano gemelo aquí a los Estados Unidos ¿también ha sido el alcalde moro del campo del mar de TDI ante los partidos en el nacional? por supuesto ¿sabes qué? no es por menospreciar a todo el mundo pero ustedes saben que el cono norte el cono norte de Lima es de la U el cono norte es de la U o sea nadie me puede refutar ellos son hinchas caminantes porque ellos caminan correcto ahora te digo una cosa nosotros caminábamos desde Fiori hasta el Estadio Nacional claro exacto y los mismos eran y cuando se subieron los mismos los mismos cerraban la puerta pero igualito subía y igualito lo tenía que llevar por eso pero todo todo sale algo pero eso le digo no hay hinchas eso como con todo el respeto que se merecen los demás hinchas pero el cono norte el cono norte estamos hablando de coma independencia los olivos San Martín el callao porque la parte del callao también hay una parte del callao que está por ahí es crema es crema o sea no hay no hay como se dice reparos ni tampoco excusas el cono norte de Lima la parte norte de Lima es de la U es de la U no te puedo hablar mucho de la parte centro no te puedo hablar mucho del cono sur porque realmente yo no he estado no he lateado por ahí ¿no? pero si te puedo hablar de donde yo estoy porque yo no jamás voy a hablar de algo que no sé pero realmente a mi parecer cuando nosotros cuando nosotros caminábamos desde Fiore por toda la Panamericana toda la Panamericana norte ¿ok? y hasta llegamos hasta las 2 de mayo pasamos la Plaza Bolognesi hasta el Estadio Nacional mira toda esa lata hermano estamos hablando de 3-4 horas de caminata ¿ok? y yo te preocupaba de Linsa Jesús María y pensaba que era mucho no hermano nosotros nosotros lateábamos desde el cono norte desde Fiore hermano desde Fiore y a veces los barrios los barrios lo hacían desde su barrio o sea nosotros desde la Universitaria de Angélica Gamarra hasta Fiore y desde Fiore nos uníamos con el cono norte y vamos o sea no vamos a ver con el caminado porque se sumó el pasaje hermano teníamos que caminar y todos los de Breña también son cremas casi todos de Breña también es crema y Breña porque la gente de Breña la gente de la Avenida Perú porque se acuerda que la Avenida Perú y Breña está cerca ¿correcto? está cerquita esta era gente de Falange ¿entiendes? toda la gente de la Avenida Perú y la gente de Falange es la zona de Falange y nosotros sí teníamos una afinidad muy cercana con la gente de Barrio Norte de Coma teníamos una afinidad muy cercana con la gente de Falange también con la gente de Holocausto porque siempre nos cubríamos la espalda porque recuerden que cuando había a veces del otro bando venían con todo con todo su grupo a tratar de hacer el desorden en tu barrio entonces nos apoyábamos barrio con barrio barra con barra pero te digo una cosa el cono norte me respeto tantas anécdotas de recordar treparse en el estadio nacional ir abajo en la cancha cuando termina el partido son cosas que uno lo hacía sin pensar sin pensar claro también faltando 20 minutos para dejar el partido las que quedaban afuera abrían las puertas pasaban 20 minutos y la gente comenzaba a entrar y corría y se desesperaba aunque sea para ver esos 20 minutos o 15 minutos se desesperaba porque no tenían ni para hacer vamos a hacer un segundo día claro pero hacía algo como anécdota algo que te acuerdas que quizás los pagos se habían correteado o sea que en el lugar que los tontos se agarren así que tú ya cómo hice eso a ese edad una vez una vez no sé qué había pasado o habíamos ganado y éramos todos los muchachos del grupo ¿no? porque siempre acuérdate cuando termina termina un partido no todos de tu grupo se van contigo solamente porque tanta gente que la gente se pierde y ya no había no había celular como lo hay ahora ¿eh? ¿dónde estás? ese tiempo era con padres pura lata y la policía nos la policía nos paró y llevó el bus a la comisaría de piñonate ¿ok? a todo el bus claro a toda la gente y los policías te hacían a broma ¿no? te hacían hacer pranchas hacer canguros y yo me recuerdo que esa vez como la comisaría tenía un patio y la pared tampoco no era tan alta bro hasta que se dio un zagiro y ¡boom! vámonos de aquí hermano me tuve que salimos o sea dos o tres más los demás se quedaron los que no querían pero me dieron un queco hermano y ahí mismo vámonos y me pude escapar de la comisaría porque decían que hacíamos desorden pero no éramos huyeros no no era como ahora ¿no? éramos huyeros y alentábamos con la pasión alentábamos con el corazón y son cosas que la gente no va a entender hasta el día que te toque estar ahí yo recuerdo una vez que fuimos a Guaral no sé si fue en el 91 o 90 quizás y fue con mi hermano mejor que yo y llegamos la gente del norte y comenzamos a joder en la Plaza Diablo toda la gente solo del norte que llegamos a joder y ya y caminando llegamos al estadio y se echó los sonrecios y antes creo que ganamos no me acuerdo el resultado pero la cosa es que la piedra comenzamos a ayudar a gente y a correr como pudiera y fuimos con tres o cuatro personas en mi barrio y comenzamos a correr por los arbustos con la chaga que hay por ahí y tenemos la cara pintada y con el agua sucia del riachuelo al interno toda la cara para correr no sabemos qué hacer y la gente se comenzó a escapar por todos lados y al final los policías te encontrabas y te llevaban al bus que estaba parqueando frente a la comisaría y nos comenzaban a meter al bus y tuvimos que salir del bus luego el policía traía de grandes los perdió la ciudad porque nos querían matar y en esa época llevábamos mucho y cuando iba a Oriente Oriente no saltaba por nosotros claro en un tratamiento de Oriente claro ahora ahora que me hace acordar yo me recuerdo porque hubo un clásico el clásico de Matute claro y lamentablemente la gente de Oriente no pudieron ir o sea no querían ir a Matute no querían ir a entonces yo siempre a mí siempre me gustó el fútbol no solamente saltar como un loco pero me gustaba jugar y también me gustaba ver el partido pero la gente de Oriente nos facilitó a mi barrio a la gente telúrico 50 entradas para ir a Oriente hermanos hermanos nosotros nosotros terminamos a la esquina del comando sur a la esquina ok peleándonos los 50 los 50 inmortales que 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 se fueron con nosotros peleándonos con los cabezas azules hermanos 50 espartanos que de esa vez la gente de Oriente nos dio 50 entradas de esa vez seguramente testigo está Carvacho el alias el tiburón como también el loco Yoni de esa vez la barra de Oriente nos dijeron muchachos necesitamos gente como ustedes que respondan que griten que no solamente griten que también se paren entonces cuando y de esa vez nos ganamos el cariño a la gente de Oriente entonces la mitad de mi barrio iba a norte la otra mitad conmigo íbamos a Oriente una una de las cosas que suceden pero que te marcan te marcan porque cuando uno crece con la pasión que uno tiene para la U uno hace locuras y ahora uno que ya está se puede decir maduro uno hace más locuras inteligentemente y a eso estamos ahora haciendo una locura una canción para nuestro club universitario de deporte de una manera inteligente estratégica para que todo el hincha que nos está escuchando pueda ver lo que estamos haciendo con nosotros y por favor les pido que se que vayan a la página web tumusicacrema.com tumusicacrema.com y en la parte de abajo suscríbanse al canal de youtube porque es muy importante llegar a los mil a los mil este suscriptores antes de lanzar el videoclip amigo Huerta Juan se dice jugando en el teléfono que andan buscando la página para suscribirse así como estábamos en el programa de Pito nosotros trabajando en el programa de Número ¿no? así es y lo mejor de todo este Wilder y querido amigo no sé como cuál es tu nombre pero ya me diré lo más importante es que es fácil y es gratis o sea son 10 segundos que pones tu tumusicacrema.com y vas en la parte de abajo y vas a youtube te suscribes ahí también tenemos también lo que es facebook la página de facebook la página de instagram y también de twitter o sea es fácil pero si necesitamos que se suscriban en youtube y también nos hagas un like en las páginas sociales que tenemos porque es importante porque también nos pueden seguir como grupo en hinchas cremas somos uno nos pueden seguir como hinchas cremas somos uno y ahí ustedes pueden llegar y pueden ver lo que estamos haciendo prácticamente el 80% de ese grupo son gente que vive aquí en Estados Unidos y en el mundo porque estamos uniendo a los cremas que viven en diferentes partes del mundo con un solo objetivo sacar a la institución adelante unirnos no importando de dónde eres de qué grupo eras de dónde vienes dónde estás dónde vives es hincha cremas somos uno yo creo que lo importante es que todos entendamos que el único objetivo que tenemos ahora es sincerar la deuda de la Sunast perdón sacar a Grenco porque no le debemos nada y estando separados y con los dirigentes que teníamos y con las juntas que daban nunca íbamos a poder hacer nada no les importaba tú ves la gente que trabaja con la directiva ahora carro plata y todo pero no hacen nada por el equipo creo que me les interesa y los socios de una manera pasiva tampoco lo iban a hacer entonces la fuerza es la unión de todos es la locura y el sentimiento que tenemos y juntos vamos a lograr grandes objetivos todos somos guerreros todos tenemos diferentes frentes como tú decías está la gente de embajador por un lado comprando creencias está la gente de justicia por la U está la gente no creo que el grupo quiere comprar creencias también de repente en el corazón de la canción se hace lo mismo pero al final todos juntos con el mismo objetivo vamos a poder hacer las cosas bien y que eso sea realidad ¿no? y que de un centenario sin deuda y sí que la copa libertad sea nuestra obsesión exacto y ese es uno de los objetivos de la canción porque la canción habla de la unión de luchar juntos tenemos que luchar juntos en diferentes medios como se dice en diferentes terrenos a veces uno se tiene que ir a Cerro de Pasco como logramos el campeonato al llano al calor y exactamente pasa lo mismo si hacemos una ucronía es que la U está luchando en diferentes formas hay grupos que luchan en su espacio en su terreno y es lo mismo la U cuando va a jugar en altura cuando va a jugar en el calor de su llana o de piura de grau o cuando va a jugar en una altura que no es mucho la U tiene que hacer diferentes estrategias entonces me encanta de que no solamente uno sino varios grupos están dirigiéndose al mismo objetivo que es ayudar y sacar a la U del hoyo que se encuentra que me parece súper bien yo también valga la redundancia también apoyo a Banjadur desde acá de Nashville y mucho de mi grupo de de Incha Crema somos uno también lo hace entonces es importante ¿no? es importante estaba tratando ahora que estamos hablando del partido porque no me acuerdo a veces mucho de las fechas pero estaba buscando el partido o sea cuando fuimos a jugar a Chanchamayo dejamos contra Mirasalicente me parece que fue y fuimos 12 personas me parece y ahí llegamos a la ciudad con chéveros pocos cantando y todo y al revés obviamente sucede que uno se se chupa la puerta de un pasaje y quedábamos en camión en la parte de arriba del camión para tratar de ir a Lima esos son todos un vacilón y uno no mide no mide el peligro de esa época ¿no? porque en esa época los perrucos estaban fuertes ¿no? es más cuando cayó a Lima la voz estaba aguando y avisaron en el mismo partido que cayó y la gente comenzó a militar ¿no? claro claro y otra de la cosa que a mí me tocó una vez venirme con una camión de Mangos ¿sí? de Piura comiendo Mangos hasta Lima con mi tío con un tío que yo tenía mi suelo me tocó regresarme de Piura hasta Lima en un camión de Mangos o sea eso pasa eso sucede y así son muchas anécdotas yo creo que la gente el hincha crema lo tiene lo tiene claro la gente la gente sabe lo que tiene que hacer y la gente sabe que unidos solamente unidos podemos lograr cosas que es imposible inclusive para los eruditos o sea unidos la unión hace la fuerza si no nos unimos mi hermano no la hacemos hay que estar unidos y apoyar a las buenas iniciativas para poder lograr el objetivo que es eh desmascarar a la corrupción este no es un problema en realidad este mi teoría este no es un problema de Grenco realmente es un problema de la corrupción que existe en el Perú ok porque la corrupción les permite que Grenco esté donde esté y lamentablemente las leyes que hicieron entre comillas para según ellos ayudar a la U lo hicieron para apropiarse legalmente del club lícitamente del club entonces es un problema global y ahorita con lo que sucede en Perú con esta situación política etcétera etcétera estamos hablando de que esta vaina es algo más más interno de lo que uno piensa estamos hablando de una de una colisión de 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 gente que lo hacen todo sistemáticamente para adueñarse en este caso de los activos de la U por eso que yo le digo no es una cuestión de Grenco no es una cuestión de Sonar no es una cuestión solamente de Indicopy estamos hablando que este tiene un fondo un poquito más adentro estamos hablando que hay seres humanos que digitaron esto e hicieron todo para poder desviar sino desviar la atención yo digo si Vizcarra es inteligente estamos hablando ahora del presidente de Perú y dice sabes que yo no quiero que todos me miren a mí yo ayudaría a la U si fuera Vizcarra ¿para qué? para que toda la atención se baja a la U si no a Vizcarra ¿me entiendes? ese es tan fácil no lo ha pensado todavía porque no tiene gente inteligente alrededor y una cosa hablando de gente inteligente gente que la piense como tú decías este proyecto de ley que fue en la época de Odialta me parece no solo perjudica a universitario o sea hay otros clubes que creo que estaban en voz alianza y cristal no estoy seguro o ciencianos eran más equipos perjudicados pero los hinchas todavía no han despertado o sea si todos despertaran ¿no? y también trataran de defender su club habría mucho más presión porque eso fue una ley que se hizo injusta y quizás hasta con nombre propio para que se puedan adueñar de los activos de los clubes por supuesto por eso que yo te digo esto no es un problema solamente de Indicopi Sunar Grenco estamos hablando del congreso del Perú hermano gente que nosotros elegimos han hecho una ley inconstitucional ¿ok? de una manera diabólica para apropiarse de los clubes ilícitamente inclusive son las personas que se le deben son o los entes que se le deben son entes quebrados ¿cómo es posible? yo digo una cosa este Wilder hablando un poquito más sino inteligentemente hablando si el Estado peruano perdonó una deuda que tenía la antigua telefónica de Perú estamos hablando de dos dos mil millones de dólares dos mil millones de dólares que le debía a todos los peruanos ¿por qué se tienen que enseñar con la U? por cincuenta millones según su NAD que le debe la U a su NAD entre comillas ¿por qué me hicieron la cantidad de condominios que pueden hacer en Campo Mar correcto por eso que yo digo hay mucho dinero en juego hay mucho dinero pero Orlando la Torre está dando saludos para todos chévere chévere saludos entonces son situaciones que uno tiene que pensar los pros y los contras nosotros aquí en Estados Unidos quizás pensamos un poquito más porque recuerda que estamos en un país que hay mucho orden eso lo que le pasa a la U en Perú no le pasa a la U aquí en Estados Unidos no sucede jamás no, no pasa a la U no porque además al mismo hablamos de la canción la gente te ha conocido un poco más porque para el que no te conoce siempre es bueno y dice eso tanto sobre mis programas el otro programa que tengo de que la gente juega la parte humana de quien estoy entrevistando no es que lo que sea perfecto hemos hablado de la canción de ti anécdotas de Juan pero hay un tema que si no nos gustaría tocarlo porque eso siempre nos alegra nos da risa y nos divierte este va a ser el resultado de Ian de Ian mira precisamente te voy a decir una anécdota y de repente mucha gente me ha dicho este loco yo tuve la oportunidad es algo que le voy a decir que no mucha gente lo sabe a mis 16 años cuando yo me fui a Fertiza a probar ok voy a ir por otro lado lamentablemente había mucha orgullo con el con el con el argentino Carretti si no me equivoco era la persona que te que te daba yo sabía que yo había pasado la prueba me dijo si es el profesor que me decía loco tú juegas tú estás dentro pero lamentablemente por la corrupción también de la vara si no tienes un padrino no entras es así el fútbol de Perú está jodido por eso porque los que tienen que estar jugando no lo están porque no tienen un padrino pero un amigo mío de mi colegio me dijo loco mira tú eres negrito tú eres negrito tú eres zambos vamos a alianza loco yo fui fui a Matuto a mis 16 años pasando por actao yo no me yo no me yo no me al se puede decir al Matute conocí al Cholo Castillo mucha gente sabe quién es Cholo Castillo y me dijo loco tú estás adentro hermano yo no hubiera dos días estaba adentro de Alianza pero no hubiera dos días por el amor a la U hermano ahora un poquito más grande yo digo mira hubiese sido jugador de la U si hubiese estado en Alianza y después me pasaba a la U como Reynoso lo hizo porque Reynoso Reynoso es de mi barrio pero lo que le pasa a Alianza es porque la directiva de ahora no saben cómo escoger los jugadores porque vieron mala parte la parte del jugador pero no la parte del profesionalismo y es injustamente que a los uruguayos que nosotros sabemos que todo uruguayo son muy profesionales ok y es un juicio de gente que los votan a los uruguayos incluyendo al técnico y mira lo que pasa a Alianza uno uno tiene que ser yo soy crema ¿no? pero yo veo el lado el lado deportivo y uno tiene que ser hermano yo quiero que a todos los equipos del Perú le vaya bien hermano porque eso enriquece es de mi punto de vista ok eso enriquece al jugador pero no tan bien pero pero lo que le pasó a Alianza ayer porque vi el partido eso es eso está en la cabeza cuestión de cabeza no hay cabeza entonces nuevamente se va a ir con cero puntos puede ser puede ser pensaron que iban a ganar el partido pero pero el partido dura 94 minutos ahora hermano no pero ya no se escucha nada ya no se escucha ni el eco de la Alianza o sea se han terminado los medias con la Alianza nada que comenta nada y y mira le digo mi familia es de la U toda mi familia es de la U y la familia de mi esposa es de la Alianza mis puñados todos son aférrimos así aliancistas que van al estadio y hinchas todo eso pero yo no he escuchado ningún post no han publicado absolutamente nada por lo de la Alianza cuando no publico es porque ya fue lo que le pasó lo que le pasó a Alianza ayer es vergüenza es una vergüenza la lucha el hincha seguramente de crone no se siente identificada no solamente con el club sino con los jugadores porque la diferencia de lo que hizo la U en la Libertadores aunque estuvimos eliminados no muy tempranamente pero por errores pequeños por no meter los goles aquí en Lima frente frente al equipo de Cerro Porteño el hincha notó que el jugador de la U mata por su camiseta es algo que no sucede con el jugador de Alianza esa es la diferencia por eso que le digo muchachos la diferencia está en la cabeza en la cabeza y uno el que ha jugado fútbol en su momento sabe que uno tiene que estar concentrado yo creo que Alianza se fue por un mal camino yo creo que Alianza va a pelear la gafa este año yo creo que va a pelear la gafa bueno Andy ya estamos llegando a la parte final del programa porque tenemos otro que tiene Canadá creo después de este así que ha sido súper entretenido poder conversar contigo acá entre amigos a la hora del proyecto de la canción así que vamos a reforzar más lo de la canción ya saben tiene que entrar a mi música crema en Twitter Facebook Instagram tu música crema tu música crema todavía viene con bastante fuerza dice que a fin de mes la canción está hecha la van a presentar en algún lugar o solamente en redes sociales estoy seguro estamos hablando con Julio y con los cantantes seguramente van a estar ellos en algunos programas televisivos como tiene que ser porque también tenemos el apoyo de Ruiz Díaz tenemos el apoyo de Flores tenemos el apoyo de Polo que está aquí en Estados Unidos y otros artistas estamos hablando también con Aldo con Aldo Canachiro para que también nos pueda ayudar para poder exponer el tema a todos los hinchas me pueden hablar a mí en tu música crema en Facebook o Instagram si tienen alguna pregunta que me llamen si quieren colaborar bienvenido sea a los que están aquí en Estados Unidos bienvenido sea y a los que no pueden colaborar por las razones que sabemos ellos pueden hacerlo de una manera diferente que es compartiendo la canción compartiendo la página web para que la gente se suscriba es gratis es gratis no tienen que pagar somos muchos así que eso va a ir arriba en el programa de Fito ya alcanzamos los 100 y yo creo que con el programa de hoy podemos pasar los 200 entonces gente crema si eres universitario suscríbase al canal Tu Música Crema Tu Música Crema hemos subido dos videos de dos artistas ahí a nuestro canal vayan a tumusicacrema.com y en la parte de abajo vayan y cliquen donde dice YouTube y ahí se suscriban es fácil si nos quieres ayudar si quieres colaborar porque ya tenemos ya hemos levantado el 70% del costo pero nos hace falta el otro 30% como tú sabes Wilde son tres cantantes son cuatro cantantes realmente porque también hemos grabado un poco de reggaetón y rap y eso cuesta ahora van a hacer el videoclip y tenemos que mover al grupo que lo va a hacer son muchas cosas que están pasando y gracias nuevamente por la oportunidad de estar contigo y hablar de nuestro querido club universitario de Puebla gracias a ti más bien por la oportunidad de conocerte de encontrarme con un hermano más de poder apoyarte en lo que se pueda tú sabes que para esos estados para las que sean como comentamos en el programa de FITO es diferente el que se encuentre hincha de cualquier otra parte del mundo a encontrarte con un hermano de la U eso es completamente diferente no importa de dónde vengas lo que hayas vivido en Perú si tú te explicas si no si estudiaste o no estudiaste no interesa nada raza situación económica lo que importa es esto y esto nos une donde estemos exacto exacto como yo le digo otra ucronía a veces tenemos primos tenemos hermanos que a veces podemos discutir pero al final del día al final de la noche sigue siendo tu hermano sigue siendo tu familia exactamente lo que tenemos que pensar nosotros universitarios de deporte en estos momentos que no importa con diferentes situaciones que sucedan todo al final del día somos cremas es lo más importante al final del día somos cremas podemos tener discusiones berrinches podemos estar de acuerdo con uno o con otro pero al final del día tenemos que dejar todo eso para atrás por eso que le pido a mi gente de Europa a la gente de Europa crema que se pongan la pila que se unan que lo que necesitamos es unir y no estar por un lado y por otro lado tenemos que estar un solo puño una sola pasión un solo sentimiento y ahora que estás y ahora que estás lejos en algún momento que te sientes solo quizás estás manejando o estás nevando o algo así ¿hay alguna barra alguna canción que tenga la cabeza escondidas a la pinchera o en este caso que te dé fuerza y te dé ánimo para seguir? siempre hay a mí me gusta mucho el himno de la U la polca claro la polca el himno de la U espectacular me alegro me alegro eternamente ser un chato en mente donado del más grandioso club me gusta su jugada no es palanca nada un guapo de los chatos seguro que la U seguro que la U y hoy estaba un poquito como que hoy esta buena puede ser una salsa también me alegro enormemente puede ser una salsa también ¿entiendes? ser un hinchas pendiente del más apasionado del más grandioso club ¿no? eso con ritmo con ritmo puede ser también entonces hoy digo esta buena puede ser una salsa que pedir permiso los derechos para poder convertir en una salsa puede ser puede ser sí, puede ser puede ser en todo 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 la letra la letra pega y otra de las cosas también es que en tu en tu música crema también estamos apoyando a artistas merengues a artistas crema seguramente van a venir grupos de pop grupos de rap como lo es JC John Camacho que también pusimos un video ahí entonces no solamente se trata de un proyecto de ahora sino un proyecto global por lo que queremos hacer es que los artistas crema los artistas crema los cantantes crema también tengan su grupo y de eso me estoy enfocando Wilder que no solamente después de este tema musical me estoy enfocando también a ayudar a otros artistas crema a que se hagan conocido con la hinchada crema a eso estamos y estamos apuntando a eso como dice un dicho bíblico dar para recibir no espere no espere acá Wilder es un artista que uno tiene que explotarlo acá hace unas improvisaciones buenísimas si quiere por favor tú también eres artista o no pero pero es así hay que estar unidos y recuerden vayan a tumusicacrema.com o el canal tumusicacrema en facebook en instagram en twitter vamos a hacer tiktok vamos a hacer snapchat vamos a hacer otros medios para que la gente se entere y como le digo si tienen alguna pregunta si quieres colaborar con lo que hace falta ayúdanos y si no puedes porque los artistas sabemos que ahora con el COVID-19 está difícil lo puedes hacer de diferentes formas como compartiendo la música compartiendo las vistas porque tenemos que llegar antes del mes Wilder a las mil suscripciones de nuestro canal ok para que cuando salga el video vean los videos que están en nuestro canal ahora los dos videos que puse yo le escribí una canción que se llama grita Perú cuando Perú fue al mundial ok tuve la oportunidad de trabajar con Frankie Negrón traje a Frankie Negrón de Nueva York vino a Nashville grabó la canción escuchen esa canción se llama grita Perú está en el canal vayan a tu música crema van a ver la canción van a escuchar el tipo de trabajo que hacemos nosotros hacemos algo profesional para la gente de Perú para la gente de la U se vienen cosas lindas y hay que estar unidos un solo sentimiento una sola pasión una sola voz listo Andy muchísimas gracias por tu tiempo sé que ya has cansado de la chamba te da la justa te gustó de la piel pero de verdad que es un placer conversar entre hermanos espero que la gente nos siga ya saben en tu música crema pueden entrar al twitter facebook instagram dejar videos apoyar los videos que hay comunicarse con Andy si quieren ahí tiene el correo electrónico de Andy andychera22 arroba chino punto com síganlo apóyenlo que no es por Andy no es por TNC esto es por la U y la U somos todos y otra cosa que para cerrar ahora también nos pueden seguir por hinchas crema somos uno hinchas crema somos uno si quieren chatear con nosotros ahí hay ideas ponemos ideas porque somos diferentes gente diferentes partes de Nachos tú estás ahí gente de Nueva York de Nueva Jersey de Miami de Florida de Los Ángeles de Texas de diferentes partes de Canadá de Japón de España o sea también puede ser parte del chat el hinchas crema somos uno es para nosotros comunicarnos ok tu música crema es la parte empresarial o la parte como se dice estética para las relaciones públicas y tirar las canciones por ahí así que ya lo saben amigos muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el programa también estamos ya a recibir sugerencias pueden entrar en nuestras redes sociales www.aldiamedia.com para escuchar la radio 24 horas seguimos en las redes sociales ya sea con Lumbus al día la prensa escrita aldiaradio.com darnos sus ideas darnos sus opiniones cualquier hincha en cualquier parte del mundo que quiera participar del programa avísenos lo hacemos con mucho gusto y todos con el humor así que recordando a papá Lolo vamos a terminar el programa con un video espero que les guste salud contigo Andy y saludos a Cielo con Lolo un fuerte abrazo salud dale gracias gracias muchas gracias hasta la próxima de crema me vestí una tarde de mayo desde entonces mi vida transcurrió más feliz mis sueños de muchacho jugador de baldío en universitario se hicieron realidad y el día que me toque colgar estos botines me llevaré en el alma el alma del Perú que me brindó su aplauso y a veces un silbido poderoso intentivo que me ayudó a triunfar y daleu y daleu y daleu ya lejos de las canchas el mi alma vivirá y daleu y daleu y daleu en tribuna de oriente mi voz te gritará y daleu y daleu y daleu y daleu mientras rueda una lágrima aquí en mi corazón con los años vividos con los días de triunfo con la tarde de gloria que le dice al Perú y el día que me toque colgar estos botines me llevaré en el alma el alma del Perú que me brindó su aplauso y a veces un silbido poderoso intentivo que me ayudó a triunfar y daleu y daleu y daleu y daleu ya lejos de las canchas en mi alma y daleu y daleu y daleu y daleu en tribuna de oriente mi voz te gritará y daleu y daleu y daleu y daleu y daleu mientras rueda una lágrima y en mi corazón con los años vividos con los días de triunfo con las tardes de gloria que le dice al Perú y daleu y daleu y daleu y daleu ya lejos de las canchas y daleu y daleu y daleu y daleu en tribuna de oriente mi voz te gritará y daleu 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 dejemos un poco de pasión para las gradas vamos 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 a la boda a la boda al pie de radio presentó Rincón Crema un programa diseñado para los verdaderos fanáticos somos al pie de radio Somos Rincón Crema Somos La Voz de Lincha